¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada, soy presidente de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Normalmente no he hecho transmisiones totalmente en vivo, trato de que se haga una buena edición para presentarle un buen material. Pero el día de hoy en particular, si quise hacer esto en vivo, para poder informarles con mayor precisión, pues obviamente lo que viene. Usted sabe que el próximo domingo va a haber elecciones en todo México. En algunos estados de la República, pues va a haber elecciones solamente en cuatro rubros, que es diputación local, presidencias municipales, diputados y senadores y presidente de la República. En otros va a haber más, en otros va a haber, pues obviamente, una elección de cinco. O sea, va a haber presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la República. Y en otros va a haber de seis, porque incluye incluso una elección de gobernadores. Ocho gobernaturas y también juego. Y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Yo quiero, estoy dejando un poquito de espacio, normalmente siempre voy al grano, pero este programa es un poquito largo. Lo quiero hacer así extenso, porque quiero explayarme muchos temas, muchos temas que creo que vale la pena que ustedes conozcan. Yo realmente trato de ser muy amplio en la información que brindo, trato de ser muy, pero muy amplio para que obviamente usted tenga la mejor información. Y bueno, usted puede ver en el título, el título y los subtítulos, puede ver algunos de los temas que voy a tratar el día de hoy. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Es uno de los subtítulos. Porque a partir de ayer inició la veda electoral. Bueno, es decir, a partir de hoy, pero en el primer segundo del día de hoy inició la veda electoral. Y tendremos tres días sin que ningún partido político, ningún militante, ningún simpatizante, ningún miembro, ningún candidato puede promover el voto. A favor ni en contra. Por ejemplo, el partido político está absolutamente prohibido por la ley electoral en México. Que algún integrante del partido político o de comité de campaña, incluso medios de comunicación, sociedad civil y general, nadie en lo general, puede emitir una opinión, emitir incluso una estadística. nada, absolutamente nada, que pueda transferir esta veda electoral que es precisamente, o fue creada precisamente, para que el elector tenga tres días de reflexión. ¿Por qué esos tres días de reflexión? Porque se consideró que durante toda la campaña electoral, la pre-campaña, el inicio del proceso, la pre-campaña y la campaña formal que terminó ayer, se consideró que hubo una saturación muy, muy grande de información, de impacto visual, de todo tipo de propaganda que saturaba mucho al ciudadano, saturaba mucho al elector, pero además se consideraba que si el elector no tenía un momento de reflexión, el día de la selección se iba a llegar muy confuso, considerando principalmente aquellos ciudadanos, aquellos electores que no simpatizan con ningún partido político, que no simpatizan con ningún candidato, que no simpatizan o incluso que no participan comúnmente en esta denominada o calificada fiesta electoral. Entonces, el Instituto Federal Electoral creó estos días de azueto, vamos a llamarle así también, para precisamente nadie pueda saturar el consciente o inconsciente del elector. Y entonces, en estos tres días, pues tendremos los ciudadanos la oportunidad de determinar con la información que ya está en las redes, que ya está en los medios de comunicación, que no se puede subir ahorita nada, pero que ya está, se tiene que considerar, el ciudadano común, el elector común tiene que considerar qué es lo que más le convenció o qué es lo que más le puede convencer. Bueno, sabemos que hay un número muy grande de personas, y eso lo dicen las estadísticas en todos los procesos electorales, hay un número muy grande de gente, de ciudadanos, de electores, que no tienen la cultura del voto, y que, por ende, están muy apartados o muy alejados de la participación o de la información respecto a los procesos electorales. Incluso hay muchísimos que no conocen siquiera de partidos políticos, ni de ideologías, ni de que es izquierda, derecha, centro, y mucho menos se han interesado por ver qué es lo que ha sucedido a lo largo del proceso electoral y de las campañas políticas, que son dos cosas distintas. Este espacio, obviamente, de tres días, da la pauta para que la gente común pueda de pronto dialogar con aquellos que estaban inmersos en las campañas políticas o en el proceso electoral y que puedan dialogar cara a cara, como vecinos, como compañeros de trabajo, como lo que sea, dialogar y poder, de alguna manera, empaparse sin estar contaminados, sin que sea algo mecánico, vaya, o técnico. Y por eso se creó estos tres días, y no se puede, reitero, no se puede dar o informar o difundir encuestas ni resultados. No se puede hablar de candidatos, no se puede hablar de partidos políticos, excepto que tenga que ver con lo que pueda estar aconteciendo en el instante, y que puede ser una denuncia, por ejemplo, solamente así se puede mencionar, pero no para promover el voto a favor o en contra. Se tiene que resguardar mucho el respeto a que no se induzca o se coaccione el voto. Esta veda electoral creo que para muchos es sana, para otros es desesperante, y para otros más, es un descanso muy justo por todo lo que conlleva o conllevó el proceso electoral. Pues bien, hay que disfrutar estos tres días, hay que meditar, hay que pensar bien que se está jugando el futuro del país, que se está jugando el futuro de su estado, de su municipio, y hacer una reflexión muy grande sobre quiénes son los que se han ido promoviendo, si ya han estado en cargos públicos o no, si le han cumplido a la ciudadanía, y sobre todo lo que sí se puede hacer es invitar a la gente a salir a votar, sin mencionar partido o candidato. Eso sí se puede hacer. Por ejemplo, la Coparmex de Cozumel hizo un video muy interesante que voy a subir después de esta transmisión, lo voy a subir a mis plataformas de Grupo Contrapunto. Está muy bueno, es un video que hizo la Coparmex para motivar y promover el voto, sin dar obviamente una tendencia a partido político o candidato. Creo que vale la pena que todas las asociaciones empresariales, sociales, de todo tipo, promuevan el voto. Eso sí se puede hacer, se puede promover el voto, pero sin que tenga una tendencia hacia candidatos o partidos políticos o coaliciones. Y por supuesto que el Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chacumal TV, está en ese denominón también. Hay que salir a votar porque es importante participar en este cambio, en este cambio porque es un cambio de administraciones, aun cuando algunos están en el proceso de reelección. Bueno, de todas maneras, en la gran mayoría de los casos, no es igual el gobernante que estaba antes que cuando se reedige, por muchos factores que no vi de caso comentar aquí. Pero bueno, voy a iniciar un poco más fuerte. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezano, una vez más, nos miente. Nos miente a los quintanarroenses, como mienten muchos gobernadores de otros estados de la República y como miente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No existen las garantías reales, absolutas, para que este proceso electoral, esta elección del próximo domingo 2 de junio, sea llevada con paz, sea llevada con tranquilidad. Pero además, el uso del aparato del Estado para coaccionar el voto o para reprimir el voto o para contrarrestar a sus adversarios de alguna coalición o partido político es inminente, es totalmente inminente. Y miren, en Quintana Roo, hace un par de días, llegó un convoy de policías federales a dos municipios. Solidaridad, que es donde está Playa del Carmen, y Tulum. ¿Por qué llega un convoy de policías federales exclusivamente a esos dos municipios a resguardar supuestamente el orden para las elecciones del próximo domingo 2 de junio? Pues es muy claro y muy conciso. En el municipio de Solidaridad gobierna, bueno, está para la reelección una candidata de un partido opositor al partido político que gobierna Mara Lezano. Entonces, resulta de acuerdo a información fidedigna de fuentes policiales que la orden es contrarrestar las argucias que normalmente se hacen en una elección, que es obviamente el acarreo de la gente para que vaya a votar, contrarrestar esas argucias en estos dos municipios. Entonces, ahorita me voy a Tulum. Primero, Solidaridad. La policía municipal, obviamente, está al cargo del partido opositor al partido de la guberna Mara Lezano. Entonces, la guberna Mara Lezano no tiene injerencia, no tiene autoridad sobre la policía municipal. Y entonces, como se sabe perfectamente, que esas dos grandes coaliciones que están compitiendo en Solidaridad van a recurrir a sus estructuras para llevar el acarreo de gente y, obviamente, competir con ellas para el voto. Entonces, como no tenía el mando de la policía municipal para hacer detenciones, la gobernadora, por medio de su secretaria de gobierno, Cristina Torres, que es la operadora principal de esa candidata, de la candidata oficialista, como se le dice coloquialmente, pues recurrieron a la Guardia Nacional, recurrieron a la Policía Federal, recientemente estuvo el presidente de la República para precisamente planchar todo lo que va a ser la próxima elección y resulta que recurren a la Policía Federal para este tipo de arbuces. Esta es la información que me da una fuente fidedigna de precisamente de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Esa es la instrucción que tienen. Porque, además, usted sepa, fíjese, en el 2018, cada que hay una fuerte, digamos, un fuerte embate de la delincuencia contra la ciudadanía, de pronto nos mandan 2.000 policías federales o militares supuestamente para resguardar el orden del municipio. Pero ¿qué sucede? Que nunca vemos a esos militares o federales resguardar ningún orden. Solamente hacen caravana los primeros días y después desaparecen. Desaparecen tal y como desaparecieron las 658 patrullas que supuestamente rentó el Estado para la paz y la tranquilidad de los quintanarroenses. Una paz y tranquilidad que no tenemos. ¿Dónde están esas patrullas? Fíjense, los policías municipales no tienen a su servicio, es decir, no funcionan los rayos matra. Ellos tienen que estar dándole al C5, al C4 y al C2, les tienen que estar dando información por medio de su celular particular. Y si algún policía no lo hace, es sancionado. Los mismos policías se tienen que estar comunicando con sus altos mandos por vía de su celular personal. No lo hacen, como deberían de hacerlo, por medio de rayos matras. Y las instrucciones son precisas. Hay lugares en donde los policías no pueden entrar. Yo he hecho reportajes al respecto, he hecho programas de Compártelo Sin Miedo, en donde especifico cómo hay un cárter en cada municipio de policías, que son los que realmente co-gobiernan, son los que realmente tienen al mando varias de las células delictivas que han puesto en caos. A cada municipio y a Quintana Roo en general. Pero ¿saben qué? Existe la cultura de que cada que suceden asesinatos, cada que suceden cobros de derechos de piso, cada que suceden que quemaron autos, negocios o viviendas para cobrar algo, le echan la culpa a los cárteles de la droga. Dicen, fue el cártel Jalisco de Nueva Generación, fue el cártel de Sinaloa, fue el cártel de Caborca. Pero la realidad es que el cártel del narcogobierno es el que realmente está lacerando en mayor proporción a la ciudadanía. Porque son los que protegen a los de gota a gota, por ejemplo, los colombianos, a los traficantes de hindúes, de cubanos, a los que protegen todos esos negocios ilícitos. Y está documentado en varias páginas de Facebook incluso, está documentado en los altos mandos de las policías municipales de todos los municipios. Claro, suenan mal los de Cancún. Está documentado como ellos son los que, los que digan y son los que van a estar encargados de reprimir a los opositores del régimen de la gubernadora Mara Lezama en esta elección del próximo 2 de junio. ¿Por qué la gobernadora no dice que el C5 ha tenido muchas fallas? Porque si no tuviera fallas, ¿usted cree que ante un asalto, ante un asesinato, ante un hecho delictivo, no habría una investigación rápida y expedita siguiendo obviamente las cámaras de seguridad? Porque las cámaras no están funcionando. Porque el C5, el C4, el C2, todos los C que usted le quiera poner, no funcionan. Y no funcionan a drede muchas veces. Y por eso usan los aparatos celulares de los policías para que reporten los hechos. Y así ellos poder tener pues un informe o como le llaman una parte informativa. Bien, pues esto que prevalece, esto es precisamente lo que no garantiza la seguridad el día 2 de junio, el domingo, el día de las elecciones. Esto, entre otras cosas más, pero hablamos de la paz social porque la gobernadora salió a decir hace un par de días y no me equivoco, que estaba reunida con altos mandos del ejército, de la marina, de la guardia nacional y de las policías estatal y municipales para garantizar la paz social el día de las elecciones. No hay garantías. No las hay. Los asesinatos son constantes. En ciudades donde antes había paz y tranquilidad como Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Cozumel, Cozumel, donde el propio cárter de Jalisco de la General anunció su llegada, pero que realmente está correlacionado con las policías municipales. Diga usted, hágase usted esa pregunta, ¿usted realmente siente que va a haber paz el día 2 de junio? No la va a haber. Pero ¿sabe qué? Usted no debe tener miedo porque seguramente a quienes van a atacar van a ser a los opositores. Y usted, ciudadano común, usted sí puede hacer la diferencia. Es decir, para decirlo en palabras claras y concisas, la represión va a ser contra los opositores evidentes, contra el ciudadano común no. Van contra líderes de Colombia, van contra activistas de la oposición, pero no van a ir contra el ciudadano común. Entonces, es en manos de quien está la elección. Gane quien gane. ¿Se reelija o no se reelija? Sea nuevo o no sea nuevo el futuro gobernante municipal, el futuro gobernante parlamentario, el futuro gobernante del país. está en el ciudadano común. Por eso, la promoción al voto es lo más noble que puede existir. No hay garantías, reitero, en Quintana Roo, como en muchos estados de la República, que está documentado, Guerrero, por ejemplo, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, en el propio Jalisco, donde la división entre las propias coaliciones han provocado caos impresionante. Y el propio presidente de la República no ha hecho lo conducente para que exista la paz social porque están más interesados los gobernantes en que ganen sus candidatos y su partido político. que la paz social. Entonces, usted, ciudadano común, sí puede salir a votar. Con usted no se van a meter. Usted puede hacer la diferencia. Por eso, la promoción al voto. Por eso, es importante promover el voto entre sus vecinos, entre su familia, para que esto genere, obviamente, pues, un interés en la ciudadanía para salir a votar. Entonces, hago todo este segundo tema. el día de ayer en el municipio de Soledad en Playa del Carmen, la sección de maestros que comúnmente hace su fiesta decidió hacerla en el Hotel Barceló sobre la carretera Playa del Carmen en Cancún. Si no me equivoco. Bueno, no estoy muy seguro. Creo que es Playa del Carmen en Tulum. Bueno, total, en el Hotel Barceló decidió hacer su fiesta. Tenían pagado todo. Obviamente, acudieron. No sé, creo que eran aproximadamente, si no me equivoco, dos mil maestros del municipio de Solidaridad. Pero resulta que la secretaria de gobierno, Cristina Torres, que es la coordinadora real de campaña de la candidata del partido oficial de la gobernadora Mara Lezano, resulta que dicho por los propios organizadores, los propios maestros y porque se lo filtraron del personal del hotel, prohibió el acceso a los maestros al hotel vía negociación sindical con el líder de la CROC, Martín de la Cruz y con Manu Machuca. O sea, es decir, utilizaron a la CROC, a este sindicato de obreros y campesinos para transgredir el derecho constitucional de los maestros con fines electorales. ¿Por qué? Pues porque los maestros habían invitado a la presidenta municipal que se quiere reelegir en solidaridad. La habían invitado a un evento justo unas horas antes de que entrara en vigor la veda electoral. Es decir, que sí podía ocurrir, sí podía estar y que podía ser como que el machetazo o el cierre final de esta candidata. Los opositores, que son los oficiales del gobierno estatal, se enteraron de todo esto y pues prohibieron, bueno, vía negociación o concesión con el hotel, pidieron que no les permitiera el acceso, por lo menos que lo retrasaran lo más posible para que llegara a la medianoche y esta candidata opositora que es la candidata a la reelección por la presidencia municipal no pudiera estar presente en el evento. Hubo una gran revuelta, los maestros cerraron la carretera federal lo que causó un gran caos entre la población y el turismo. La cerraron por gran inconformidad porque se enteraron vía el hotel, gente del hotel que les dijeron obviamente no vayan a decir pero esta es la instrucción del líder sindical Martín de la Cruz y esta es la instrucción de la secretaria de gobierno pero además usaron el nombre de la gobernadora Mara Lezama pues para que para que no nos permitieran entrar y les retrasaran lo más posible. ¿Cuál fue el pretexto? Es que no encontramos el voucher donde ustedes pagaron el evento algo totalmente insolido ¿y qué sucedió? Pues que obviamente ya al cuarto para el ratito cuando estaba a punto de terminar la 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 cuando estaba a punto de entrar en vigor la vía electoral pues ya los empezaron a dejar entrar pero mientras causaron un gran caos social un gran caos vial y social también ¿por qué no? Pero por la mañana en Cancún en la zona hotelera de Cancún estas madres buscadoras que la gobernadora Mara Lezama no las ha querido atender y que las han traído de engaño tras engaño que las usaron incluso para hacerle un plantón al exfiscal Oscar Montes de Oca y que ese sea el pretexto de la gobernadora para pedirle que renuncie estas madres buscadoras que han sido manipuladas por el sistema conflictos políticos y electorales se hartaron ya habían hecho un plantón en la Miesca justo donde está este donde está la fiscalía y se fueron ayer a la entrada de la zona hotelera de Cancún un acceso o una vía un boulevard que de por sí día con día tiene problemas de tránsito de tráfico de autos ¿por qué? porque es una vía muy estrecha de dos carriles nada más cada lado y que obviamente el número de cuartos de hotel de trabajadores y de habitantes de la zona hotelera es mayúsculo no se dan abasto entonces estas madres buscadoras que voy a hacer voy a subrayar voy a hacer el pleno subrayar las madres buscadoras así se les llama a aquellas que perdieron a un ser querido principalmente joven o menor mujer u hombre en su gran mayoría creo que son mujeres pero también hay hombres que perdieron a su ser querido a su hijo y fueron secuestrados fueron levantados fueron este a lo mejor algunos ya hasta asesinados y que cansadas de que no obtienen una respuesta real de que el propio actual fiscal Raciel López solo las utilizó también y las engañó para iniciar su gestión en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo pues cansadas se fueron las hoteleras y causaron obviamente un gran caos viral no se presentó la Secretaría de Gobierno porque estaba operando en Playa del Carmen la campaña electoral de la que quieren que sea presidenta municipal que es la candidata oficial Mara Lezama no da la cara no le da la cara a nadie ella solamente se ha dedicado a hacer actividades con el fin y el propósito de hacerle creer a la sociedad de que es una gobernadora de su partido político excelente pero ya nadie le cree su discurso es hueco todo el mundo sabe que es una actriz y mire que es una excelente actriz actúa súper bien habla súper bonito se ha arreglado bonito se ve bien pero eso no le sirve a los quintanarroeses su frivolidad su narcisismo ha dado con el traste con la paz y tranquilidad de Quintana Roo pero también ha retrasado el desarrollo del Estado porque se ha escudado en el Tren Maya en el Puente de Insulté en todas las cosas que la federación esos proyectos que le han quitado mucho dinero al Estado mexicano y que pudieron haber servido para tener más medicinas para los enfermos para tener mejores condiciones viales en todo el país para tener más dinero para el campo el campo está totalmente olvidado pues tenemos una gobernadora que no no hace de nuestro Estado un Estado libre y soberano es una empleada del Presidente de la República que no vela por los quintanarroenses y que cada cabo social como por ejemplo los ejidatarios de Pedro Santos los pobladores de Xcalá que hicieron recientemente un plantón en el cruce que da la carretera Limones Pedro Santos con la desviación a Majahual y que cerraron la carretera por horas no se presentó Mara Lezama porque no eran los premios platinos porque no era un concierto de Alejandro Fernández donde iba a cantar su marido porque no era un carnaval donde le o sea donde hay festivales donde hay fiestas que además les gusta derrochar en fiestas para darle al pueblo pan y círculo ahí sí se presenta pero donde hay problemas sociales no no ha emitido un solo comunicado o ella una opinión que le encanta estar en redes sociales sobre las madres buscadoras no ha emitido una sola opinión sobre la negativa del gobierno federal para componer la carretera Chetumal Cancún que está destrozada que le ha causado mucho daño económico a los automovilistas porque sus neumáticos y su suspensión entre otras cosas se destrozan porque hay aunque ella no lo sepa porque ella ignora muchas cosas porque ella no conoce a la población quindanaro porque hay gente que maneja de Chetumal a Norbec a Carrillo Puerto a Batalán a muchas comunidades diariamente porque trabajan ahí maestros campesinos obreros comerciantes y los volquetes del Tren Maya han destruido la carretera y Mara Lezama solo muerta listones Mara Lezama solamente hace reuniones reuniones donde asevera cosas que incluso los que estuvieron presentes dicen espérame yo no dije eso espérame nunca acordamos nada de esto por ejemplo su famosa zona libre en Chetumal usted sabe que antes de que Mara se reuniera por primera vez con los empresarios o comerciantes de Chetumal o los importadores de Chetumal cuando ella anuncia el decreto creo que fue el 22 de abril cuando ella anuncia el decreto del presidente de la república para esta esta famosa zona libre que no es zona libre simplemente es un decreto de libre de impuestos para un programa específico que tiene que ver con los pianos del bienestar porque ya había otros decretos también de ser impuestos o de reducción de impuestos que además tienen mayores beneficios que ese que ella está promulgando y sabe usted que antes de que ella se reuniera por primera vez con los comerciantes empresarios importadores en redes sociales ardía el rechazo a ese decreto porque lo consideran una burla porque ella acudió a un discurso como siempre lo hace de magobo retórico falso mentiroso para hacerle creer al Chetumaleño que iba a volver a tener la zona libre que tuvo en la avenida de héroes hace muchos años en los años 70 y es una mentira eso no va a pasar eso no va a pasar jamás porque las condiciones tanto fiscales como actuales de comercio son distintas y ella nos engaña y el Chetumaleño no es tonto muchas veces es catalogado de pasivo pero tonto no es y se dieron cuenta los comerciantes que era una falsa y redes sociales ardió y entonces cuando yo vi a conocer la falsedad la mentira como muchas más como esa mentira de la inversión de los dos mil millones de pesos a patrullas que no era mentira que es mentira perdón que la verdad es que fue una deuda y es una deuda patrullas que no tenemos y que el Estado está pagando más de trescientos mil pesos mensuales de quién es ese negocio pero volviendo al tema del decreto convocó a una reunión con empresarios convocó a una reunión con comerciantes e importadores en donde ella en su boletín y en sus videos dijo que todos estaban felices por ese decreto que estaban dispuestos a participar pero es mentira no hay uno solo que esté interesado en participar en ese negocio bueno yo así lo veo como un negocio particular de este quinquedo del quinquedo de Marquez no lo hay o tiene mayores beneficios de otros decretos y nadie le va a comprar su espacio en el pianis del bienestar a Mara para que ella se dé o se jacte de que regresó la inversión a Chetumán y yo hago hincapié en que en esta elección es importante hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo en Quintana Roo y hablo obviamente por Quintana Roo porque Quintana Roo es mi estado es el estado donde pues yo crecí es el estado donde yo me desarrollé donde está mi familia y donde yo considero que debe tener una mayor preocupación aunque obviamente nos preocupa a mí me preocupa todo el país todo el país o sea cuando uno hace conciencia de por quién va a votar hace conciencia obviamente de todo hace conciencia de que si lo que está vale la pena y si lo que está no vale la pena quiero terminar porque se interrumpió la señal en el en lo que estaba hablando de los programas sociales Grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumán TV documentamos si no me equivoco el pasado 2 de mayo como en la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo madres señoras incluso hombres pero principalmente mujeres fueron borradas de los programas sociales simple y sencillamente porque no entregaron credenciales del lector que les exigían para que puedan ser usadas el día de la elección 2 de junio ellas mismas lo denunciaron en vivo y también denunciaron que fueron borradas de los programas sociales pues porque no participaban en los mítines y en los eventos del Partido Verde y de Morena eso creo que que son de las cosas que el Instituto Estatal Electoral el Instituto Nacional Electoral las mismas fiscalías deberían de haber seguido de oficio y deberían de haber dado alguna garantía al ciudadano a la ciudadana al elector de que realmente están cuidando la democracia en nuestro país ahí nos queda de ver el INE el Instituto Nacional Electoral ahí nos queda de ver el Instituto el IECO el Instituto Electoral de Quintana Roo y ahí nos queda de ver a los ciudadanos a los quintanarroenses a los electores las fiscalías la Fiscalía General del Estado en lo general pero está la anticorrupción está la Comisión Estatal de Derechos Humanos nadie absolutamente nadie tomó la defensa de esas mujeres unas que no fueron aceptadas en los programas por no ser consideradas activistas de estos dos partidos y que yo lo vine denunciando desde el 2023 cuando iniciaron estos programas precisamente y dos aquellas mujeres que les dieron el registro les dieron las tarjetas y todos los beneficios pero que al momento en que no quisieron participar en este delito electoral en este delito penal incluso fueron eliminadas fueron hechas a un lado y que decir de muchas mujeres que si se prestaron a eso vía la coacción porque necesitaban el dinero necesitaban la despensa y que se prestaron y se prestan y se han prestado y no sabemos porque además no hay que confiarse yo estoy seguro que muchas de esas mujeres no van a votar por quienes las manipularon y las usaron y pisotearon sus derechos humanos yo estoy convencido de que hay una conciencia social que puede despertar en cualquier momento porque no podemos dejarnos a pesar de la necesidad que todos la tenemos tenemos que tener dignidad tenemos que tener dignidad porque ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos dignidad entonces ya les dije lo del plantón se solucionó como ya se los dije también y ya les dije específicamente pues muchos de los errores en los que ha caído la gobernadora me estaba pensando que los quintanahores somos tontos y con esto obviamente vamos con el tema de que es una elección de estado va junto con pegado todo lo que estoy diciendo esta sin duda es una elección de estado miren reprimir por ejemplo a un medio de comunicación y a un periodista y hablo en lo personal solamente porque no se presta a los intereses políticos y electorales del sistema del régimen en turno específicamente el régimen de Mara Lezama eso es delincuencial eso es no tener valores eso es no tener principios con qué cara bueno esa actriz con qué cara Mara Lezama se para frente a los quintanahorenses a decir que todo lo que está haciendo es por justicia social es una injusta a lo que está haciendo porque no vela por los quintanahorenses miren ella en su campaña electoral en el 2022 nunca visitó las comunidades nosotros lo documentamos fuimos a las comunidades rurales y les preguntamos si conocían a la gobernadora Mara Lezama y dijeron que no entonces esta elección de estado se conoce como tal y la muestra es precisamente ayer el plantón de los maestros o reintromisión de la secretaria de gobierno en actos que consideró que eran proselitistas de campaña y que iban en contra de los intereses de su partido político bueno del que tiene ahora porque ella ha brincado por tres partidos políticos y la intromisión del estado también se puede notar y lo voy a subrayar el levantón secuestro o como usted le quiera llamar que en términos legales fue privación ilegal de la libertad del magistrado presidente del tribunal electoral de Quintana Roo en el 2023 cómo se nota la intromisión del estado cuando inmediatamente ni siquiera habían pasado 24 horas y la secretaria de gobierno Cristina Torres en una entrevista radiofónica negó que haya sido un levantón y un secuestro negó que haya sido un atentado contra el magistrado y dijo que pues fue un asalto dijo que fue algo fortuito algo que que se equivocaron de persona y después el magistrado la desmitió y nosotros además también yo en lo particular en un programa puse paso por paso porque mentía la secretaria de gobierno Cristina Torres una secretaria de gobierno que no tiene vergüenza una secretaria de gobierno que no tiene nada que ver con su condición de mujer porque además aquí yo creo además no creo estoy seguro estoy convencido porque yo me crié con cuatro mujeres que el género no tiene nada que ver que el género incluso muchas mujeres como el caso ahora de María Hernández lo usan como una argucia legal para poder someter o contrarrestar a sus adversarios y ese es otro tema también el uso de la fiscalía del estado para reprimir a los opositores de los candidatos de la gobernadora Felipe Carrillo Puerta es el ejemplo donde el aspirante a presidenta municipal con las mayores posibilidades de ser contendiente fuerte de la candidata oficial de ese municipio de Felipe Carrillo Puerta pues inmediatamente usaron toda la fuerza del estado para someterlo y hoy hasta ayer pues lo acaban de de sentenciar por violencia política de género por eso es una elección elección de estado porque han usado las instituciones Roberto Palazuelos también denunció que fue este que le fue abierta una carpeta de investigación y que obviamente la pudo dirimir sus abogados porque el señor tiene poder económico y es abogado pero en todo Quintana Roo fíjense la activista líder innata de ascendencia y descendencia militar Alfonsina Cruz también usando a las instituciones electorales la que es ahorita candidata a la reelección en Benito Juárez donde está Cancún la denunció por violencia política de género por una rueda de prensa en donde ella dio una opinión del por qué ella había ascendido en política y si considerar el instituto electoral de Quintana Roo la idiosincrasia la cultura o el nivel sociocultural de quien lo dijo que no tuvo por sí mismo un gran dolor pero que obviamente era un estorbo para la ahora candidata pues le fincaron el delito de violencia política de género mujer con mujer pero no es justa la justicia valga la expresión que además suena absurdo no es justo el actuar del instituto electoral de Quintana Roo y se ha visto y ¿saben quién ha operado todo esto? la magistrada Claudia Carrillo Vasca es la única que ha logrado cosas como lo de Charmés en Felipe Carrillo Puerto que le haga caso a la sala regional en Jalapa y en esta elección de estado donde se están usando todas las instituciones la Secretaría del Bienestar la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las municipales las propias alcaldías que son cómplices de muchas cosas también la Fiscalía General del Estado entre otras muchas más como la Secretaría de Gobierno y la propia gobernadora Mara Rezana con su superasesor Luis Lago Bardana Esquivel quien es el operador realmente el que ha dado la bendición y le ha dicho que sí que no y el que se ha dedicado incluso a amedrentar estoy seguro que el caso Mario Villanueva está trastocado por esta amenaza a los quintanarroenses que se llama Quintelago Bardana Esquivel estoy completamente convencido que el silencio de Mario Villanueva se debe a Quintelago Bardana Esquivel y esas amenazas de que lo regresaban a la cárcel también por eso es una elección de estado pero una elección de estado sabe como se puede encontrar estar con el voto ciudadano cuando la gente salga a votar de manera natural y que se prepare por si no abren la casilla a tener la paciencia de esperar a que abran la casilla tener la paciencia a largas filas a tener paciencia para muchos factores que normalmente cuando es una elección de estado surgen precisamente para inhibir el voto natural del ciudadano común si la gente está presta para esto entonces va a ser la diferencia yo creo que tenemos un presidente de la república que que ha dado un mal ejemplo es una lástima que alguien que luchó por la democracia por su por sus derechos constitucionales y electorales que creó un partido exitoso que hoy ya vemos que está lleno de pues de lo peor que tenía el primo un presidente de la república que nosotros veíamos carismático que veíamos honesto que le creímos de pronto haya caído en el descrédito ya no se cree en él de pronto haya caído en ser el principal violentador de la ley electoral y entonces lo que ha sucedido es que esta elección de estado genere una gran incertidumbre para este próximo 2 de junio sin embargo para los que llevamos años en esto para los que hemos visto cosas que suceden y iba a decir que no sucedían antes para los que hemos visto cosas que suceden y que se creían que no podían jamás suceder como el propio triunfo de Manuel López Obrador si creemos que es posible cualquier cosa cualquier circunstancia yo tengo fe yo desde donde estoy asilado actualmente fuera de mi país fuera de mi estado lejos de mi familia tengo fe que muchas cosas van a cambiar y una de ellas yo estoy seguro que cualquier resultado de la elección a nivel nacional o sea a nivel presidencial si va a ser cambiar la circunstancia en Quintana Roo porque los gobernantes tienen dos fechas fatídicas lo he dicho anteriormente una cuando cambia el presidente de la república sobre todo aquellos que fueron consentidos del anterior como es el caso de Mara Lezano y dos cuando es su cuenta regresiva y desafortunadamente para la actual gobernadora Mara Lezano que solamente son cinco años como no tiene un año más que debería ser seis entonces en su segundo año empieza la cuenta regresiva y como no va a darle los resultados que ella le ofreció a su partido o a sus partidos porque ella realmente es de dos partidos ni a su candidata entonces yo estoy convencido como analista político como periodista como alguien que ha vivido muchas experiencias y conoce de fondo las entrañas de la política estoy convencido que la suerte de la gubernamental Mara Lezano va a cambiar y va a cambiar de una forma que ella misma ni siquiera se lo imagina y que yo estoy convencido que Cuitero la verdad es que Bel si lo sabe pero no se lo va a advertir porque él se está llenando los bolsillos de mucho dinero seguramente y que muchos de los que están a su alrededor tampoco se lo van a decir pero va a cambiar la circunstancia y cuando cambie la circunstancia ojalá y tenga el respaldo de quienes ella no ha querido escuchar porque una de las cosas que le han dicho es que no le haga caso a los exgobernadores que ya ya para que sirven que ya no tiene influencia otra que le han dicho es que ella puede hacer lo que quiera que no se preocupe que no hay nadie que pueda afincarle responsabilidades eso es un gran gran error ella está en una burbuja que pronto va a explotar y en un pedestal en el que pronto va a caer y todo cae por su propio peso como como bien lo dijo ella en una entrevista en donde me vi y pendió y aunque yo no vuelva a México aunque yo no vuelva a Quintana Roo yo deseo que Quintana Roo esté mejor y entonces cuando todo esto cambio vamos a ver qué pasa este 2 de junio hay que salir a votar sin importar absolutamente nada que lo único que te interese a ti sea ejercer tu voto para lograr lo que tú quieres para tu país para tu estado y para tu municipio que no te intimiden nada que no permitas coaccionar el voto que no lo vendas porque si lo vendes estás vendiendo el futuro de tus hijos de tu familia y de muchas más que tú salgas a votar por deseo propio y que no te importe nada más ese es el mensaje de un servidor Jonathan Estrada presidente del grupo Contra Punto desde aquí desde Mediofuto para todo Quintana Roo y México soy Jonathan Estrada presidente del grupo Contra Punto Cancún Channel Contra Punto Noticias y Yetu Maltre gracias